hola a todos soy valerio pino de enfoque animal esto es nuestro primer programa y vamos a ver a quién he venido a visitar hola carlos soy valerio ya estoy aquí gracias yo ya sé quién eres pero me gustaría que le dijeras a nuestro público quién es carlos magariños vale pues carlos magariños soy yo obviamente y nada yo soy educador canino y bueno trabajo sobre todo con problemas comportamentales que tienen los dueños con sus perretes en casa y luego aparte de eso bueno soy titulado auxiliar de técnico de veterinaria también lo que hago mucho es voluntariado con una residencia que se llama cur animales con un nuevo rumbo donde también colaboró con ellos adiestrando ciertos perretes que tienen más dificultad a la hora de ser adiestrados y de ser perdona adoptados entonces estamos hablando de acogida si eres uno de estos ser humanos que acoge en su casa a los perros para que después encuentren una familia definitiva no vamos a hablar de un caso vamos a conocer a flash no la historia de flash flash donde estás flash flash a ver si vienes y mira aquí está la sí hola qué pasa qué pasa qué pasa me besas me das besos pues mira este es flash este lo dejaron bueno su anterior familia lo tuvo durante seis años metido en un patio de dos por dos dentro de un taller y de ahí salió muy poquito ya de hecho se alimentaba casi siempre de pan y se comían sus propias cacas una serie de personas se preocuparon por él le sacaron de ahí y formó parte de la familia de acur se puso malo y le llevaron al hospital y estuvo un par de días como era invierno no podía estar en la residencia así que me traje para aquí y luego una vez que estuvo aquí empezó de nuevo con ese malo y dejó de comer dejó de beber agua estaba bueno eran unos 15 kilos menos más o menos lo que pesaba las patas eran alambres y no se sostenía en pie entonces me lo llevé en brazos al veterinario y se quedó seis días allí metido y le estuvieron haciendo pruebas hasta que descubrieron que lo que tenía era el síndrome de addison que básicamente un poco así a grosso modo es que las glándulas suprarrenales al lado de los riñones pues no generan las hormonas para que generen corticoides no una serie de corticoides actualmente se tiene que tomar una dos pastillas por día una por la mañana y otra por la noche y por demás hace vida normal ha recuperado peso muchísimo peso está muy bien y bueno pues sale todos los días una hora hora y media por la mañana y por la tarde también sale otra hora corre y con los perretes también bastante bien que al principio tenía lo suyo se le ve muy bien se le ve muy recuperado queremos decir algo importante que flash busca una familia no eso es lleva aquí con nosotros más o menos siete meses y bueno pues ya lo que es el adiestramiento con él está finalizado porque ya lo hace todo súper bien quitando un par de cositas que bueno también es propio de la edad y nada pues ahora es buscarle una familia definitiva eso sí tiene que ser igual o superior a nosotros porque si no flash se queda aquí entonces bueno pues simplemente es darle paseos mucho cariño y bueno pues hacer las cosas bien como habría que hacer con todos los perros una cosa muy importante bueno aparte de adoptar antes que comprar eso es principal vamos primordial es importante que aquel que vaya a tener un perro sepa qué tipo de perro va a tener y sobre todo que se adecue a su estilo de vida porque hay veces que la gente va buscando un perro que que luego no es ni lo que esperaban y a lo mejor pues su ritmo de vida no lo pueden tener o sea no puedes tener a lo mejor un pastor alemán que necesita una serie de ejercicios un border collie y tú estar en casa 10 minutos al día o 20 minutos al día porque entonces ese perro va a sufrir un montón y al final va a generar una serie de problemas entonces importantísimo sobre todo el tipo de perro que vas a tener y luego por supuesto sacarle un mínimo de media hora 40 minutos por la mañana eso es fundamental quién te puede ayudar asesorar y guiar para que todo pueda funcionar ser funcional y que todo pueda salir bien vale si tú nunca has tenido un perro obviamente hay una serie de páginas donde te pueden te pueden o bien asesorar o tú puedes buscar información pero si no hay unos unos cuantos educadores caninos que solamente que en internet lo vas a tener de problemas entonces importantísimo sobre todo el tipo de perro que vas a tener y luego por supuesto sacarle un mínimo de media hora 40 minutos por la mañana eso es fundamental quién te puede ayudar asesorar y guiar para que todo pueda funcionar ser funcional y que todo pueda salir bien vale si tú nunca has tenido un perro obviamente hay una serie de páginas donde te pueden te pueden o bien asesorar o tú puedes buscar información pero si no hay unos unos cuantos educadores caninos que solamente que en internet lo vas a encontrar que se que habla acerca de donde vivas en todas las protectoras siempre que vas a adoptar un perrete hay hay una visita previa a la familia para hacerle una serie de preguntas para ver si es viable ese perro con esa familia porque en las protectoras de lo que se trata es de encontrar un dueño para ese perro pero no puede ser cualquiera entonces hay una visita previa donde se ven las condiciones y luego pues bueno hay un seguimiento para ver si se están haciendo adecuadamente las cosas con ese perro que ha llegado a la casa y obviamente después preguntar a ellos que le van a responder seguro genial más tarde me vas a acompañar si por supuesto en una de estas maravillosas protectoras entonces más tarde no os mováis porque vamos a descubrir una protectora carlos me va a acompañar así que nos vemos también más tarde en un rato